He pecado, he pecado, mucho, mucho, mucho Hola a todos y bienvenidos a otro haul o a otras compitas de pecadora porque he sido una pecadora máxima que yo nada más que iba a por dos cositas que me hacían falta, tres como mucho y han venido pues unas cuantas más pero bueno, lo primero que os voy a enseñar va a ser que es con una de las cosas que he pecado que es esta diadema que lleva estrellitas que es en tono sonrosado, beige que es vamos, súper bonita y por más que la veía yo decía venga no, que tienes muchas no, que tienes muchas, pues al final me la tiene que traer es que no podía decir ya otra vez que no tenía que venirse conmigo y aquí está y he dicho bueno pues me la pongo así la ves como queda hace orejitas de soplillo porque es muy ancha de aquí pero bueno, da igual se pone el pelo así por aquí un poquito y listo lo voy a ir sacando tengo aquí la cajita voy a ir sacando las muestras las muestras que me ha mandado Primor esta vez si se ha portado un poquito mejor que otras veces y me ha regalado esta muestra de maquillaje de Lancome trae 5 mililitros es en el tono 03N y vista así pues parecía que iba a ser demasiado oscura pero no, la he probado en mi mano y la verdad es que va me va bien el color ahora es un poquito oscuro si es verdad pero en cuanto me dé un poquito el sol en la cara arreglado y luego lo siguiente que me han regalado ha sido una muestra de perfume de Marc Jacobs esta que lleva el bolsito este que es una pasada lo que es el envase y bueno esta la me han usado ya porque es que miras como viene pero bueno me da para probarla y bien por lo menos se han estirado un poquito y ahora si vamos a empezar con lo que yo he picado y lo primero que os voy a enseñar va a ser que me he cogido una pizarrita que lleva un blog de de esta de nota es de Petrita Pérez y últimamente pues se me olvida todo y como estas llevan imán para la nevera pues aquí me voy a apuntar yo mis cosas importantes para que no se me olvide porque últimamente se me olvida todo si no soy la única por aquí abajo me ponéis en comentarios porque es que la verdad que es que se me olvida últimamente todo todo lo siguiente que compré también ha sido este bolsito que pone relax que hay muchos colores hay en rosa en azul en verde y yo pedí creo que fue el rosa que me gustaba más lo que ponía y todo pero debe ser que lo mandan aleatoriamente y y me ha venido este la verdad es que está genial y yo es que este lo quiero para el bolso para meter medicamentos y llevarlos aquí y me pareció súper cuqui además el tacto y todo que tiene está súper bien otra de las cositas que me compré que esto mi hija llevaba mucho tiempo que quería que se lo comprara y se me olvidaba siempre y esta vez pues si me acordé es este aparatejo que es para dar masajes en la cabeza que yo me encanta a mí esto me encanta y pone no busques cuentos con final feliz busca masajes con final feliz y la verdad es que esto da unos masajes estupendos 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 y bueno pues es así lleva así las puntitas unas más cortas otras más largas y al final lleva las bolitas pues para que no se te claven en la cabeza claro y y nada pues esto es metértelo por aquí a ver que no veo por aquí y y masajear 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 y yo podía estar todo que me pedí que me ha sorprendido muchísimo ha sido yo necesitaba una crema reductora y vi una de la marca Revuele que es esta pero que en la página se veía pues muy pequeñita y yo pensaba que iba a ser pues nada pero no me ha sorprendido muchísimo no la he probado evidentemente trae 200 mililitros y es de la marca Revuele ya lo he dicho el tubito viene así vamos este está genial para lo que me ha costado yo me quedé sorprendidísima el bote es así viene todo en extranjero en inglés yo no me entero de nada aquí y y bueno por lo que leí pues es un un reductor y con efecto modeling por aquí lo miraré en la página web que viene en español y yo lo pondré si eso por aquí en letritas porque ya os digo que viene todo todo en letras en otro idioma y yo no me entero de nada pero vamos que me lo cogí porque era un reductor y entonces ya hay que hacer ya prepararse para la operación bikini y por eso me lo cogí pero que me ha sorprendido mucho mucho porque ya os digo que es súper grande huele muy bien huele a efecto mentol o sea que esto es efecto frío seguramente porque huele a eso hay como el calipto y bueno pues ya os contaré qué tal pero de momento la primera impresión ha sido muy buena lo siguiente que me cogí fue una barra de labios de la marca Vivini Vivisabot o Vivini Sabot no sé cómo cómo se dice este es el número 18 y tiene un color súper bonito mira lo único que es muy chico viene muy poquita cantidad de de labial pero bueno y el color es este os lo voy a enseñar que me parece súper bonito es así como un borgoña no sé habrá que verlo en el labio pero vamos en la mano me gustó mucho y luego el packaging me parece súper súper bonito luego bicheando por ahí como siempre vi esto que yo quería yo tenía ganas de comprarme una brocha de silicona para las mascarillas y siempre pues lo mismo que al final nunca me la cogía y vi este packaging que que trae una, dos, tres, cuatro de silicona y viene cerrado como siempre mucho, mucho más tarde trae cuatro trae la de mascarilla que es la que yo realmente quería así de silicona para echarme las mascarillas porque uso una pero no es de mascarillas lleva pelo y y no me va y yo tenía ganas así que me he cogido este paquetito que viene muy bien luego viene una así como tipo vela otra más pequeña y otra no sé qué uso le voy a dar yo a esto la verdad es que no pero bueno me salía mucho más barato comprarme este set que comprarme esta suelta y me gustó y dije bueno pues así ya tengo unas cuantas de silicona que no tenía ninguna lo siguiente que me cogí fue mi mi corrector de ojeras que desde que lo he probado es el que el que uso el borrador de Maybelline este sería el número 01 light y ya me quedaba muy poquito muy poquito y yo quería tener otro de repuesto porque me encanta y el día que no tengo muchas ganas de maquillarme la cara cojo me echo mi corrector mi esponjita y para ir a comprar el pan me vale suficiente y estoy súper encantada con él no deja pliegues y y no puedo deciros más que es una auténtica pasada a mí me encanta yo quería comprarme un un lápiz de ojos en verde últimamente no no doy con ninguno tengo uno de Mercadona tengo otro de Letizia Güell tengo otro de Essence pero que yo no que no me gusta el color no me no me va así que vi este de Essence Long Lasting que la verdad es que tiene muy buena fama y me cogí este color verde que es el número 12 si el número 12 son de lo retrat retrat y y y me cogí este color vamos a ver cómo es es este color que es bonito pero luego a ver cómo me queda en mi ojo porque ya os digo que que los otros dos que tengo tres son muy bonitos pero luego en el ojo no me pigmentan bien no se me ve o no me aguantan y como estos tenían tanta fama pues me he cogido uno y ya os contaré qué tal qué tal funciona pero vamos de momento la punta de suavecita tiene como un poquito de destello de como tuviera un poquito de brillito así que creo que que me quedará bien ya os lo contaré lo siguiente que me cogí fue la crema solar para cara que ya se me había acabado la que tenía de 50 y me he cogido esta de Ucerin que tiene 30 de protección es matificante y a mí la marca Ucerin la verdad es que me ha gustado siempre mucho es la que yo usaba con mi hija cuando era pequeña para su calidad y la pena es que no me tuve que coger el de 30 porque no lo había de 50 estaba agotado pero bueno creo yo que ahora como tampoco hay mucho sol y tal y aparte yo la crema que me he hecho por las mañanas también tiene 15 entre 15 y 30 creo que voy suficiente protegida trae 50 mililitros y también he oído muy bien hablar de ella o sea que yo la conozco de no de sol crema normal facial y bueno pues pone que trae 30 mililitros aquí se ve que va por aquí yo no sé el bote la verdad que no sé yo como espero que se pueda aprovechar bien todo se ve que es así muy liquidilla no sé si lo podéis apreciar no lo vais a ver ya os diré esta también me gustó porque vale para piel mixta para piel grasa para todo tipo de piel es fluidita más que nada para que a ver si yo Ana se la echa y le gusta y la puedo habituar a que todos los días se eche protección porque hay días que sí hay días que no digo bueno pues a ver si esta le gusta también claro que no la de grasa por eso he cogido esta y ya por último lo siguiente que me cogí fue una baby cream y en esta ocasión ya se me ha acabado la de misa y me he cogido la de wet and white la pega que yo le pongo es que nada más que tiene dos tonos está el light y el medium creo que creo que es si no mal recuerdo yo me he cogido el medium trae 30 mililitros el panito que llevas así esto que lleva que es una tapita que si la abrimos veis lleva su corrector y su iluminador el corrector es así como anaranjado lo cual yo creo que va a ser un precorrector porque es casi como un aranjita y yo creo que en las manchas que yo tengo y tal ponérmelo luego echarme lo que es la base y luego mi corrector creo que así me va a funcionar bien y luego el iluminador que también viene en crema y me parece que está bueno lleva su espejito que está aquí y creo que la opción me parece súper buena porque a la hora de de salir de viaje y todo lo llevas aquí todo todo junto he oído hablar también muy bien de ella y bueno esto pues ya haré un vídeo probándola y vemos a ver qué tal funciona pero yo creo que me va a ir genial creo el concepto me gusta espero que esa tapita no se me rompa si es verdad que veo los agujeritos un poco pequeños para el dedo pero bueno pues con un pincel o algo pues ya hemos acabado estas han sido las compritas que he hecho espero que os haya gustado si habéis probado algo decídmelo por aquí abajo en comentarios que sabéis que me gusta mucho leeros y si todavía no te has suscrito te invito a que te suscribas y le des a la campanita muy importante porque si no youtube no te va a avisar de los vídeos que yo vaya subiendo que me des un like que no cuesta nada y me ayudas un montón y nos vemos en un siguiente vídeo chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo